Está abierto a los micrófonos, también podemos escuchar el silencio. Puedo, ya aprovecho una sola cosita muy breve, una pregunta que quisiera hacerle. En los sistemas de formación, yo estoy en nivel superior, se toman los llamados exámenes finales, y pensaba, yo una vez puse en práctica la idea de correrme, porque lo que sentía era la opresión de la matriz colonial puesta en la sensibilidad de los estudiantes al tener que rendir, la pregunta por el rendir. Pero tomarlo comunalmente, decir cómo el docente se puede llegar a correr, así como la pregunta que me salía era la pregunta por la autoría también, en la producción de conocimiento, y pensar cómo es necesario empezar a correr y que las voces sean, como Adrián decía también, especies de agenciamientos colectivos, comunales podemos agregar, pero en prácticas concretas que permitan, en los exámenes, por ejemplo, pienso en lo que decía Facundo también al respecto de estos exámenes de coloniales, yo me pensaba, bueno, si habría una práctica de coloniales es que el docente evaluador se corra. Entonces la propuesta que surgió en un par de años, de último año de formación docente, inicial y en primaria, fue hacer conversaciones donde el docente evaluador no intervenía. Entonces no podía hablar, era simplemente lo que yo hacía era tomar notas, y tomaba notas, y tomaba notas, y después hacía como una especie de evolución colectiva de los saberes que circularon. Pero la devolución que había al respecto de eso es que se había generado una sensación de encuentro, por lo que traía también esto de ya no más clases, como decía Zulma, que yo adhiero a eso, y empezar a generar encuentros, y lo que me pasaba era esto, la tranquilidad también de que no había una especie de opresión directa sobre esos momentos tan tensionantes, y creo que tiene que ver con una de las líneas fuertes. No sé qué pueden comentar, si la pregunta sería, ¿han practicado correrse como docentes evaluadores en esas instancias? Permanentemente, es la oferta que podemos hacer, aquellos que lo único que hacemos es enseñar a moverse a la gente de otro modo, aquellos con los que compartimos espacios, interrogaciones, sobre todo preguntarnos en común, respondernos entre todos, y hay muchísimas estrategias áulicas que no son novedosas, y que sin embargo, puestas en acción parecen nuevas, porque es tan fuerte la presión del canon, del estereotipo, que cualquier transformación que se haga en ese orden de promover la autonomía, la libertad de pensamiento y de expresión, suena como exótico, y normalmente devaluado. Esa persona no da clases, esa persona va a entretenerse, no enseña. La idea esta de que lo que hay que hacer es bajar, ¿se acuerdan donde decía que bajar a la educación pública? ¿Sí? Bueno. Esa idea de estatutos, ¿no? De arriba a abajo. El que está arriba enseña, evalúa, condena, ¿sí? Pero hay muchísimas estrategias, y después vos querés en privado podemos conversar acerca de esto para no interrumpir. Solo quiero decir algo que es importante, se le quiere mucho a Doña Azulma. No. Amor, se requiere amor. Amor humano. Bueno, ya que Santiago ha provocado, voy a decir algo, voy a decir algo muy rápido. Pero lo de evaluación decolonial que menciona Facundo, es la misma lógica que el desarrollo sostenible. No puede haber... el desarrollo no puede ser sostenible, pero tienen que mantener el desarrollo. La evaluación no puede ser decolonial, pero tienen que mantener la evaluación. Ese es un punto, ¿no? El segundo punto en relación a Patricia y también Facundo. Bueno, depende. Nosotros tenemos que buscarla, lo comunal, de acuerdo a la experiencia de cada uno. Para mí están las familias italianas grandes. Yo nací con dos familias italianas, con diez tíos y tías de cada lado. Y todos los primos nos juntaban en el campo. Entonces, esa experiencia comunal... Pero para los indígenas y los afros, ellos tienen otra experiencia comunal. Nunca la perdieron. La están reconstituyendo. A nosotros, la sociedad nos sacó lo comunal, porque ya el campo era el atraso, los abuelos no hablaban bien castellano, etcétera, etcétera. Entonces, había que ir a la ciudad y civilizarse, ¿no? Entonces, el problema que tenemos los descendientes de europeos, aquí es muy distinto a lo que tienen indígenas y afro para lo comunal. Y tercero, la cuestión del correrse. Yo te digo lo que desde hace 25 años hago en mis clases. De pregrado y de grado. Son conversaciones. Nosotros tenemos un midterm y un final report. Entonces, en el midterm... Bueno, yo doy parte de una clase y después los estudiantes preparan lo suyo y discutimos. Entonces, en el midterm yo le pido siempre que hagan una carta, un ensayo, un diálogo, pero que no citen. Que me digan qué le ha pasado a ellos durante estas siete semanas. Y entonces, el final es de nuevo lo mismo. Entonces, bueno, yo tengo que darle una nota. Pero la única persona que falla es porque le ha pasado algo y se tuvo que ir del curso. Porque cuando la gente empieza a pensar sobre ellas mismas, lo piensa con gusto. Claro. Y hace el trabajo con gusto. Entonces, la clasificación es simplemente una cosa burocrática, administrativa, porque en esas doce, catorce semanas se ha creado una comunidad. ¿Sí? Somos gente, somos 22, 25 personas que nos pasamos un semestre con gusto. Nadie ha criticado a nadie. Todos han compartido. Y al final lo dicen ellos mismos. Es decir, yo aprendí más de mis compañeros que del profesor. Porque se escuchan además. Claro. Y ese es el secreto. Entonces, estamos en la academia y tenemos que respetar ciertas reglas, pero las desobedecemos también. Y ahí está la desobediencia epistémica. Ahí está el pensamiento fronterizo también. Bueno, estamos en esto, pero le encontramos la vuelta para ejercitar el nosotros, ejercitar lo comunal, salirnos, no solamente salirnos del individualismo del profesor, sino que los estudiantes que vienen a Dios, que vienen con los grandes egos, empiecen a darse cuenta de lo que está pasando. Claro. Entonces, aprovechar la pedagogía para hacer trabajo comunal. Walter, una cosa agregaría a lo que acabas de decir, que me parece buenísimo. Ciertamente, lo que pedís a estudiantes es básicamente inevaluable. Por lo tanto, porque vos evaluás algo que está afuera. Y yo le digo a los estudiantes que tienen miedo. Ustedes no tienen que tener miedo de lo que piensen. Eso es lo que piensan ustedes. No puede estar en un error. El error está en la evaluación de que no digan lo que quiera que digan. Pero si yo escucho lo que ellos dicen y piensan, como decís, es inevaluable. Eso es el punto. Y por eso la evaluación se hace fácil. Porque todos hacen el trabajo con gusto. Y yo leo con gusto. Porque es también un trabajo semanal de cada uno de ellos y ellas que no hacen la presentación oral. Escriben dos párrafos sobre lo que leímos o lo que vimos y lo que pasó. Y yo respondo. O sea, que hay un diálogo constante en el Internet, en programas especiales. Pero es inevaluable. Gracias por decir, para hacerme dar cuenta de esto. No, me acordaba también que los grandes críticos a los exámenes que fueron los reformistas del 18 tenían como contrapunto, muy a diferencia del mayo francés, el mayo francés decía, bueno, chau los exámenes, chau el sistema de jerarquías docentes, etc. Y en la reforma del 18 había una fuerte apuesta a este tipo de encuentros donde primaban formulaciones de lo inevaluable. Por eso se insistían en los seminarios, en lugares donde fluyan la conversación, el deseo. En fin, sobre todo la forma del ensayo, que fue para ellos una manera de encontrar un contrapunto a esa forma académica universitaria. Un poco para responder a estas inquietudes. Nosotros, entre nosotros los viejos, como dice Alejandra, nunca hablamos de esta cosa. Nunca hemos hablado de estrategias pedagógicas, muy lejos de nuestras conversaciones. Y sin embargo, convergemos. ¿Por qué? Porque las bases sobre las cuales estamos viviendo, no dando clases, viviendo, son esas. Son comunes en ese sentido. Acá funciona una comunalidad que parte de lo epistémico, etc. Pero que nos vincula en lo fundamental, aunque podamos estar muy, qué sé yo, manifestarnos muy contradictorios, o a veces hasta contrarios, en otros planos de nuestro asedio, de nuestro pensamiento común. Pero lo que está planteando Walter es lo mismo que muchos de nosotros hacemos. Hacemos o hemos venido haciendo durante décadas. Gracias.